Duró de novia mi prima La Lupe, que es que ella quería esperarse un buen tiempo pa'l casorio, me dijo. El Memo y yo nos vamos a esperar, pues pa' madurar otro poquito, y pa' juntar pa'l terrenito. Y ayer, que se nos casa la prima. Se veía rete bonita. Si viera su casita, les quedó como ellos la querían. De veras que el Memo y La Lupe son rete abusados, bien que saben lo que quieren. Planifica, es cuestión de querer. Consejo Nacional de Población Planifica, es cuestión de querer.